El tema a tratar hoy es acerca de conectivos lógicos. Una vez que ya hemos estudiado lo que son proposiciones, en la cual se clasifican las proposiciones compuestas y simples, ¿no? Una vez que ya conocemos esas partes, vamos a trabajar acerca de conectores lógicos. ¿Sí? En el cual tenemos el siguiente concepto. A ver, señorita Tipa Tassi, por favor, ayúdame con el concepto, por favor. ¿Qué dice? A ver, conectivos lógicos. Los conectivos lógicos nos permiten definir operaciones con proposiciones. Son símbolos que enlazan dos o más proposiciones simples para formar una proposición compuesta. Los conectivos lógicos nos permiten definir operaciones con proposiciones. Son símbolos que enlazan dos o más proposiciones simples para tomar una proposición compuesta. Perfecto, gracias. Así nada más. Gracias, señorita Tipa Tassi. Gracias. Muy bien. Podemos ahí identificar, ¿no? Que se establecen por medio de símbolos. Y los símbolos se enlazan. Sirven como enlaces para unir proposiciones simples para así transformar a proposición compuesta. ¿Sí? En los cuales tenemos los siguientes conectivos lógicos que usaremos de aquí en adelante. ¿Cuáles son esos conectivos lógicos? Les presento. A la negación. ¿Sí? Negación. A la conjunción. A la disyunción. Al condicional. Y al bicondicional. Miren. Son tres, son cinco tipos de conectores en los cuales vamos a estudiar uno por uno. ¿Sí? En la clase de hoy simplemente voy a explicarles cómo se, cómo intervienen los conectores, ¿no? Y por qué su clasificación y qué características tiene cada operador lógico. Muy bien. Primero. En base a esto voy a aplicar un poco de zoom para que ustedes puedan visualizar lo siguiente. A ver. Por favor, mucha atención aquí. ¿Sí? A ver. Yo voy a formar una tabla. De esta manera. Mira acá. ¿Sí? Voy a formar una tabla. En la cual tiene los siguientes valores. Mira acá. Voy a formar aquí otra tabla más. Otra parte aquí. ¿Sí? Siguiente. Voy a formar aquí. Voy a poner los valores de. Bueno. Voy a formar una tabla más aquí. ¿Sí? Listo. De esta manera vamos a conformar lo siguiente. Primero. Voy a colocar aquí primero los valores. ¿Sí? Voy a colocar aquí la parte que me diga valores. ¿Sí? Muy bien. Los valores y colocamos donde le corresponden los valores. ¿Listo? Muy bien. Aquí voy a colocar la parte de valores. Para que se pueda identificar de mejor manera. ¿No? ¿En los cuales? En los valores yo tengo el valor. Voy a escribir aquí. ¿No? El valor P. ¿Sí? Valor P. Y el valor. Q. ¿Sí? Estas van a ser mis proposiciones. P y Q. ¿En los cuales? ¿Cómo empezamos esto? Mira acá. Primero. Voy a empezar con un verdadero. ¿Sí? Verdadero. Aquí voy a empezar de igual manera con un verdadero. ¿Sí? Aquí voy a empezar con un falso. Y aquí voy a empezar con un falso de igual manera. ¿Sí? Miren acá. Listos. De esta manera empezamos a conformar una tabla de valores. ¿Sí? Siguiente. El verdadero. Miren. Aquí en cambio, miren. Aquí vienen dos verdaderos, dos falsos. En cambio aquí yo voy a poner un verdadero. Hagamos bien. Poner un verdadero. Un falso. ¿Sí? Voy a poner un verdadero. Y un falso. Miren. Hasta ahí estoy conformando yo una tabla de valores. ¿Sí? De esta manera voy a conformar lo siguiente. Primero. Miren acá. ¿Sí? Voy a hacer esa parte. Y voy a hacer esa parte aquí también. Miren. ¿Ya? Hasta ahí. Miren. Entonces aquí he formado yo mis proposiciones. ¿Ya? Listos. Entonces miren. Para que usted pueda tener una secuencia clara de esto. Voy a conformar los demás. En el cual. Aquí voy a dividir yo en cuatro partes. ¿Sí? Aquí voy a poner la primera. La segunda parte. Ponemos aquí. ¿Sí? La segunda parte. Y la otra parte vamos a colocar aquí. Miren. Listos. Vamos a conformar los valores. La tabla de valores. Y las cuales se componen. En esta manera. ¿Sí? A ver. Primer valor que. Que vamos aquí. Miren. ¿Cuál es aquí? ¿Qué dice ahí? La negación. ¿Sí? La negación. La negación. Dejamos para el último. ¿Sí? Vamos con el primero. Que es la. Conjunción. ¿Sí? Vamos con la conjunción. A ver. En esta parte voy a escribir yo. Que es la conjunción. ¿Sí? En la cual va lo siguiente. Mira acá. La conjunción. ¿Sí? La conjunción. En la cual. Se representa con el símbolo. Mira acá. ¿Qué significa ahí? ¿Sí? La conjunción. Significa la I. ¿No? En la cual. Tengo yo. El siguiente operador. Vamos a poner aquí. A ver. Vamos a ver aquí el operador. Primero. Igual. Colocamos ¿no? Y buscamos un operador aquí. De esta manera. El operador que me corresponde a esa parte es el siguiente. Busquemos un operador. Listo. Miren. Este es el operador que corresponde a I. Es el símbolo prácticamente. ¿Sí? Mira acá. Listo. Entonces miren. La conjunción representa este símbolo. Miren. Hasta ahí. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Tiene alguna inquietud? No. Ya. Perfecto. La conjunción. Repito ¿no? Se representa con la letra I. Es el conector la I ¿no? Y en el cual. Este símbolo. Significa la I. En el cual. Mira acá. En el cual. Los valores. Que va a tomar. Sí. Que va a tomar. En la conjunción. Es decir. Si yo tengo. Verdadero. Verdadero. Aquí va a ser. Verdadero. Mira acá. Si yo tengo. Verdadero. Falso. Aquí va a ser. Falso. Aquí va a ser. Falso. Y aquí también va a ser. Falso. Miren. Sí. Entonces miren acá. En la conjunción. Repito. En el conector. Es I. Que significa la conjunción. Y ese es el símbolo. Y cuando tenga la conjunción. Cuando tenga esos valores. Simplemente. Cuando son verdaderos. Me va a dar verdadero. Los demás. Va a ser. Falso. ¿Hace alguna pregunta señorita? ¿Está ahí? ¿Estamos claras? Ya. Vamos con el siguiente operador. Lógico. Sí. Con el siguiente operador. ¿Cuándo nos toca? ¿Cuándo nos toca ahora? ¿Cuándo nos toca ahora? Miren. Vamos a analizar cuál es. Perfecto. Vamos a ver. ¿Qué es la disyunción? Sí. ¿Qué es la disyunción? Perfecto. El símbolo es. La O. El conector va a ser el O. Y el símbolo que toma esta parte va a ser. Vamos a buscarle por aquí de igual manera. Vamos a buscarle cuál sería. Aquí está. Miren. El símbolo sería lo contrario. Miren. Es decir. Muy bien. Entonces miren. Siguiente operador va a ser la disyunción. En el cual su operador es O. ¿Sí? Y en el cual su símbolo es esto. Miren. En el cual significa lo siguiente. La tabla de valores se conforma. Se conforma así, ¿no? Verdadero, verdadero. Va a ser aquí. Verdadero. Miren. ¿Sí? Verdadero, falso. Va a ser verdadero. Falso, verdadero. Va a ser verdadero. ¿Sí? Y falso, falso. Va a ser aquí. Falso. Miren. Solo en ese caso. Se van los valores. Si me pide que encuentre los valores de la disyunción, ya sabe cuáles son, ¿no? En la disyunción, todos son verdaderos. Solo cuando es falso, falso, es falso. ¿Sí? Es algo muy acordado, pero no mucho. Bueno, aquí estamos aclarando, ¿ya? Para que usted tenga idea. Cuando le diga la conjunción, ya sabe qué valores toma. Cuando le diga disyunción, ya sabe qué valores toma. ¿Sí? Siguiente. ¿Cuál nos toca ahora? Nos toca él. Condicional. ¿Sí? De igual manera, vamos a ver el condicional. ¿Cómo se denomina? Miren acá. Vamos a poner el condicional aquí. ¿Sí? También se denomina como implicación. ¿Sí? Como implicación. En el cual, ¿cuál va a ser el término de enlace? Aquí va a significar sí. Sí. Sí, entonces. Este va a ser el enlace, miren, en el conector. En la implicación, el conector va a ser sí. Entonces. ¿Sí? Vamos a ver cuál es el símbolo de la implicación. De igual manera, vamos a buscar el símbolo de la implicación y buscamos a ver cuál nos corresponde a la implicación. Miren, aquí tenemos la implicación. Este símbolo corresponde a la implicación. Miren. ¿Sí? Entonces, miren, cada uno tiene su representación, tiene su símbolo y su conector. Y ahora vamos a ver qué valores toma aquí la implicación. ¿Sí? Vamos a ver qué valores toma aquí la implicación. Miren acá. Cuando es verdadero, verdadero, aquí va a ser verdadero. ¿Sí? Bueno, aquí, verdadero. Cuando es verdadero, falso, aquí va a ser falso. Cuando es falso, verdadero, aquí va a ser verdadero. Y cuando tengo falso, falso, va a ser verdadero. Estos son los valores que toma la implicación. ¿Sí? O el condicional, que es lo mismo. Hasta ahí preguntas, señoritas. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me van a entender hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, perfecto. Ahora, ¿cuál nos falta analizar? ¿Cuál es el último? El bicondicional. Correcto. Sería el bicondicional, ¿no? Que es aquí. También le podemos conocer como bicondicional o también le podemos conocer de esta manera. ¿Sí? Esto se va a llamar... Equivalencia. Que es lo mismo, ¿no? Tiene el mismo significado. Sí. Les pongo así porque en algunos libros, si usted va a consultar, le va a decir condicional o bicondicional. O si no en otros libros, en la consulta le va a dar como implicación la equivalencia, ¿no? Sino que les nombra las dos maneras para que no tenga cuando consulte y investigue, no tenga complicaciones. ¿Sí? Muy bien. Siguiente parte. Aquí. Equivalencia. El conector de la equivalencia va a ser lo siguiente. Aquí se va a llamar sí, sí, y solo, sí. Ese va a ser el conector de la equivalencia. Sí. Entonces, miren. El conector se denomina sí y solo sí. Ahora aquí a corregirlo y le pusimos mal aquí. Listo. Muy bien. Ese va a ser el conector de la equivalencia o el bicondicional. Es lo mismo. Vamos a ver cuál es el símbolo de la equivalencia. De igual manera, buscamos el símbolo de la equivalencia y buscamos por aquí. Miren, este es el símbolo de la equivalencia. Miren, hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, cada uno hemos definido lo que es cada conector lógico, cuál es su conector y cuál es su simbología. Vamos a hallar los valores. Los valores que aquí representan son los siguientes. Sí. Primero, en equivalencia. Verdadero, verdadero va a ser. Aquí, verdadero. Signos, hagámoslo así, ¿no? Valores iguales, verdaderos. Valores contrarios, falsos. Sí, aquí sería falso. Sí. De igual manera, aquí sería falso. Y aquí sería falso, falso, verdadero. Muy bien. Miren, ahí hemos completado la tabla de valores lógicos, de conectores lógicos. Miren, entonces, siempre se van a trabajar en base a estos valores. Miren. Valor P y valor Q. Sí. En los cuales tengo yo la conjunción, la disyunción, la implicación y la equivalencia. Y cada dos valores son diferentes para cada conector lógico. Miren, estos valores jamás van a cambiar. Jamás van a cambiar. Vienen así ya destinados y fijos para poder resolver o poder evaluar fórmulas lógicas. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, señoritas? No. Sí estamos claras, ¿no? Ajá. Ya. Entonces, miren. Sí. Sí estamos claras cómo construir esa tabla. Estamos de acuerdo que cuál es la definición de cada operador lógico. Sí. Sí. Ahora falta negación. Perfecto. Sí, ya vamos a eso, ¿ya? Vamos a eso. Muy bien. Entonces, aquí en esa parte estamos ya definidos cada tipo de conector lógico. Miren, para mí hubiera sido fácil dictarles, poner el concepto de cada uno, ¿no? Pero para mí se me ve más fácil, mejor hacer, resumir una tabla para que usted tenga ya los valores destinados, ¿no? Muy bien. Entonces, para la clase del día lunes, lo que sí requiero es que cada información de esto, miren. Cada información se grabe en la memoria. ¿Qué es la conjunción o qué es la disyunción? ¿Qué es la implicación y qué valores corresponde? De igual manera la equivalencia, ¿no? Yo antes nomás me sabía la disyunción y la... Y la... Y la... Esa, ajá. Eso ya se me sabía. Ya, entonces, aquí lo hago de manera resumida para que se guarden. Lo que les recomiendo es que, por favor, ustedes lo hagan... No sé, tengan un papelito a la mano, ¿no? Un tipo cuadro. Le peguen en su puerta o en su pared para que puedan elegirse eso, ¿no? Es como mi recomendación. O si puede grabarse en la memoria, ¿qué mejor? ¿Sí? Muy bien. Y ahí me mencionaban que me falta algo. ¿Sí? Me falta algo aquí. ¿Qué será que me falta aquí? Pregunto. Ya me dijeron por ahí. Condicional. Ya está el condicional. ¿Qué sería la implicación? La negación, dicen. Perfecto. Gracias. Muy bien. Mira acá. Entonces, miren. Yo aquí tengo los valores. ¿Sí? Valores P y valores Q. ¿Sí? Valores P y valores Q. En los cuales yo voy a tener aquí... Hagamos solo la negación con P, para que no se confunde, ¿ya? Mira acá. Ya. La proposición P tiene un valor verdadero y tiene un valor falso. Listo. Hagámoslo de esta manera, ¿ya? Voy a hacer la tablita igual, para que no se vea feo. Muy bien. ¿Listos? ¿Sí? Hagámos la tablita aquí. Voy a hacer de esta manera igual aquí. Igual aquí, ¿no? Listo. Tengo como proposición, tengo P. ¿Sí? Tengo P. Aquí voy a hacer... Y aquí otra más. ¿Listos? Muy bien. Valores. La negación. Fácilmente. Indicamos así, miren. La negación. Este símbolo significa... Negación. ¿Sí estamos de acuerdo? Significa negación. Y aquí voy a hacer en cambio la negación... De la negación. ¿Sí? Miren. Muy bien. Vamos aquí los valores. Si yo quiero negar a P. La negación de verdadero, ¿qué sería? ¿Qué sería la negación de la verdad? Falso. Perfecto. Falso. No se olvide que este símbolo significa negación, ¿no? La negación de una falsedad, ¿qué sería? Verdadero. Perfecto. Y ahora, vamos a negar. Vamos a negar... A negar la negación de la negación. ¿Sí? Entonces, mira acá. La negación de falso sería... Verdadero. Y la negación del verdadero sería... Falso. 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 Sí. Como usted puede ver, una doble negación implica una verdad. Sí. Entonces, miren. La mentira de una mentira es una verdad. Eso es lo que me puede decir de manera lógica. ¿Cuánto? O poniéndolo así como un ejemplo nuevo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es lo que hace referencia a esto, miren. Y tiene lógica, ¿no es cierto? Tiene sentido. Entonces, miren. A esto llamamos lógica matemática, conectores y especialmente a la negación. ¿Sí estamos de acuerdo? Si me van a entender hasta ahí, señoritas. Yo me acuerdo porque debe haber negación. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta, alguna inquietud acerca de esto? No. ¿Estamos claras? Sí. Muy bien. Entonces, a ver. El objetivo de la clase de hoy, yo simplemente lo que quiero es que usted analice lo que son los conectores lógicos. ¿Sí? Los conectores lógicos en los cuales ya hemos aquí establecido valores. Como les mencionaba, esto no va a cambiar. Hemos analizado cada uno de los valores, ¿no? Conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Que el condicional es una implicación y el bicondicional es una equivalencia. Y también, de paso, la negación, en la cual podemos ya, con estas indicaciones, podemos proceder a evaluar ya fórmulas lógicas. Que el día lunes ya trabajaremos en eso. Para que usted pueda ya tener un concepto más claro. Y para verificar si es una tautología, una contradicción o una contingencia en base a esto. Si estamos de acuerdo, señorita, está ahí alguna pregunta. Pueden preguntar. Tienen todo el espacio para preguntar. No, dice. Sí, fácil. Sí. Listo. Muy bien. No hay ningún problema. Entonces, a ver. Para el día lunes. Simplemente lo que yo les pido de favor es que se graben esto. ¿Sí? Para que se graben esto de memoria. Cada simbología y cada parte que es lo que conlleva. Incluido la negación. Y con eso procedemos a resolver lo que son fórmulas lógicas. Bueno, entonces, en la clase de hoy el objetivo está completo. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta para poder después de la clase? Sí, estamos claros, ¿no? Sí.